Elevo ¿De qué sirve una lágrima? Si no es sincera, una mirada que nada refleja ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción que no se escucha siquiera Porque al amor no se le puede mentir Si una mentira le hiere, como le duele al amor Para ser feliz No me mientas, no me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Cabinando con paso apurado Se fue, se fue Raquel Tal vez ella nunca decida volver Tal vez toda la vida esperando estaré Se fue, se fue Raquel Siempre estaré esperando Nunca volvió Desapareció Se fue Raquel Para no volver Se fue, se fue Raquel ¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó en nuestro mundo? Que hoy lo veo derrumbar Es que te di mi vida entera Adorarte fue mi perdición Como en mi antena siempre pago errante Cantando mi triste canción El amor Solo sé Que tiene piel de varón El amor También sé Que me ha hecho padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Cuando aparezca el amor Cuando toque a mi puerta Cuando aparezca el amor Con su piel de varón Mi vida si cambiará Para mal o para bien Si cambiará Son cosas de la vida Cuando aparezca el amor Bienvenido será Cuando aparezca el amor Ella temblaba de amor Y de emociones Y toda su piel se llenó De sensaciones Le contemplaba Su tierno cuerpo Sentada en el tocador Recorrí por lugares Donde no habían llegado Fue su primera vez Todo lo dimos esa noche Caricias puras y derroches Se fundían en cada beso Y es tan grande Este amor Como inmenso hace este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero Alberto Borros Y su tributo a la salsa Colombiana Colombiana